Bienvenidos a Relatos y Relajo, el podcast tijuanense donde nosotros sus amigos, Iván Valle y Luis Alfredo contaremos leyendas, historias de temas actuales, paranormales, bizarros y cómicos dando nuestro punto de vista ácido que nadie nos pidió, pero aquí estamos. ¿Cómo la ves? Casi casi no estaba. ¿Qué pasó con este güey? Ya le dimos su entrada y no, no entra. ¿Qué pasó? Pues es que la verdad estamos o no estamos esperando alguna identidad. Imagínate qué chingón fuera que cuando nosotros quisiéramos se manifestaran, ¿no? Para poder decirles ahora sí, miren, aquí está el fantasma, miren, aquí está el demonio. A la verga. Oh, ¿qué está? Oh, ¿qué es eso? Oh, ¿qué es lo otro? Acaba de tronar ahorita algo, güey. Se vio un pinche, pues, un flashazo aquí a la ventana panorámica que tenemos hacia la Bahía de San Diego. Ey. Este, la verdad me acabo de sacar un pedo porque como lo ven ahorita en el nombre, pues, hoy toca experiencias paranormales. Males, males, males. Volumen 4. No mames, no tenemos consola de efectos, güey. Ja, 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 ja. Mira, güey, no necesitamos puras pinches mamadas que decimos que se compensa, güey. Mónica de Whisky estaría orgulloso de nosotros. De tanta mamada. Exactamente. Ja, 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 ja. Pues es viernes, viernes en la ciudad de Tijuana y donde nos estén escuchando, esperemos que también sea viernes, ya sea por la diferencia horaria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Efectivamente, experiencias paranormales 4. 4, güey. Gracias, gracias a la respuesta del público que ha estado participando, ¿eh? Sí, mon. Este, pues, qué curada, güey, la neta, porque, pues, hay personas que poco a poco se van abriendo más a hablar de estos temas, ¿no? Y, pues, van dándole más, más sazón a la, a la sopa de relatos y relajo con, con sus anécdotas y... Pues, fíjate, es que la neta no nos cuesta nada, no sé, abrir foros de miedo y compartir y leer lo que estamos viendo, ¿no? A huevo. O lo que todos hablan, güey. Pero la verdad no hay como la historia o el relato de a quien le sucedió algo, ya sea a la persona o a su conocido, ¿no? Sí, ¿no? Pues, es que está muy cabrón ya que te lo cuentan de, de, de primera mano. O sea, ya el relato de primera mano, pues, ya, ya ves tú la desesperación o cómo le tiembla la voz a las personas cuando te están contando de esos temas. Sí, pues, lo están reviviendo. Sí, pues, lo vimos, ¿no? Con nuestro invitado, Óscar, en el segundo Experiencias Paranormales que tuvimos. Correcto. Que él contaba cierta anécdota y yo le dije, ya, pues, o sea, relájate, nomás lo estás... Bien tenso, ¿no? Sí, lo estás, lo estás contando otra vez. Yo sé que a lo mejor pudo verse una experiencia poco traumática, este, pero, pues... Es algo que te saca de onda, ¿no? Y no puedes pensar en ello de repente. No dejas de pensar en ello, disculpa. Y no es de que a lo mejor me he hecho frío porque me han pasado una que otra, también anécdota, pues, acá paranormal. Correcto. Porque, pues, cuando me pasan, me pasan y me cago de miedo como todos, güey. No, 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 tampoco soy pinche nervio de acero para... Pues, para tomarle poca importancia a este tema, ¿no? Y aunque fueras nervio de acero, el cerebro siempre te está jugando el de lo que viví. ¿Fue de neta? ¿No fue de neta? Este... ¿Qué carajos pasó? O sea, si estás con la duda siempre, aunque seas nervio de acero. A huevo, ¿no? Pues, es que... No sabemos a ciencia cierta que... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Cuánto y por qué tan caro te faltó? También, güey. Sí, es que, pues, con las historias que nos mandaron para el día de hoy, creo que vamos a... A saber también por qué las personas eligen no creer en este tipo de cosas, güey. O no contarlas. Sobre todo porque, pues, las que hicieron llegar, las que me tocó leer, tienen que ver con los temas que tratamos de este mes, güey. Ok. O sea, ahí fue lo más chingón que noté que los temas sirvieron como para que la gente se acordara y contara de esto, güey. Porque sí tenemos, ahora sí que, dentro de estos géneros, quienes se inclinan más por lo paranormal, por los que se inclinan más por los de asesinos seriales, por los crímenes reales, por las leyendas. O sea, sí tenemos gente que dice, a mí nada más me gusta escuchar este tipo de cosas, pero ustedes están tocando otros temas que, pues, también me interesaron, o sea, me gustaron. Sí, Simón. Sí, de hecho, pues, me ha tocado ahorita asistir a unas reuniones y eso de la familia o de amigos. Ah, yo pensé que un ritual acá, chido, una ceremonia, ¿no? No, también, también. Ahorita les voy a contar. Ah, ok. Este, ¿cómo se llama? Pero de, pues, convivios de familia y amigos, ahorita más reciente, porque, pues, ya está llegando un poco el verano y... ¿Ya llegó? ¿Hoy? De hecho, no, hoy, este, ya pasó. 21, 22 y 23, ¿no? Simón, ¿y hoy qué es? 21. No, negativo. El día de hoy, bueno, por lo menos lo que es aquí la ciudad de Tijuana es viernes 24. Viernes 24. Es que tuve un ligero viaje en el tiempo. Sí, ya te miré. Te estábamos bajando del viaje astral. Simón. Ah, bueno, pues, es que, como les digo, que ya llegó el verano, pues, ya es más habitual aquí en el norte del país. Exactamente en Tijuana, como lo hemos estado mencionando. Por si no les quedó claro. Estamos orgullosos de nuestra entidad. ¿Cuál es el pedo? No, es la neta, es la neta, güey. O sea, yo creo que muchos también en ciertas otras partes del país y otras ciudades son muy orgullosos y la ponen, aunque no hayan tenido logros o que sea reconocido por algún platillo muy bien chingón, güey. Y se creen más vergas que uno, güey. Pues, aquí es la ensalada, César. No, no, saludos a todos, a todo México. Y en especial aquí saludos a varios suscriptores que nos dicen, oye, salúdame. A huevo. Es cierto, es cierto, es cierto. Mira, ya Gustavo Trujillo, le mandamos un saludo a Luis Madrigal, a Javier Nuño, también ahí otra vez a los chicos del taller mecánico que ya ahora se están suscribiendo en el YouTube, porque recuerden, ya estamos subiendo todos los capítulos. Suscríbanse en YouTube. También a Elba, a Dino Jr., también a Dina, al Sensei Mike Robledo, que fue uno de mis mentores. Órale, saludos. Sí, al Stover también, le mandamos un gran saludo a José Manuel, Mónica y Olis, y a los compas de la carnicería Toro de Oro, a los que te platiqué que nos dejan entre horas de trabajo escuchar el podcast, güey. No, pues, un saludo ahí. No saben, a mochar el puto dedo o la mano o una pinche rebanadora, porque pues... No vale que tengan un HB y un frío cuando pase eso. Sí, un pinche, ¿cómo se llama? Sal. Como en Texas Chainsaw Massacre, ¿no? En la sangre de Texas. Un poquito de papel de estraza, Gonzalo. Ya se lo han de saber estos cuates, güey. O métenle un café, güey. También, ¿no? ¿Y qué nos tiene? Saludos. También, saludos a Noé, a su novia, a Magrot, que está ansiosa de que vayamos y demos una visita al taller donde trabaja, porque, pues, suceden, pues... Cosas raras. Sí, cosas raras, ¿no? Que, por lo menos a los que trabaja con ella, pues no tienen explicación alguna, ¿no? ¿Y qué piensa que vamos a hacernos allá, güey? Si nos pasa algo que vamos a hacer. Pues, yo creo que nos quiere invitar a que nos caguemos de miedo también, güey, ¿no? Pero es como ir a una pinche montaña rusa, ¿no? Sabes que te vas a cagar al momento que dices, no mames, no mames, está bien alto, está bien alto. Y empiezas a ver a la pinche gente como hormiga bien chiquita. Sí, no manches. Y ya te sueltan y, pues, gritas, güey, ¿no? Yo creo que es una experiencia, a lo mejor puede ser semejante. Sí, de hecho, me imagino que si en mi casa sucedieran cosas, me gustaría que... Pues, cáele para que veas que sí pasan cosas que no puedes entender, güey. Sí, sí, pues, es como que, no, pues, cáele, puto, no sea culo, no sea culo, no sea culo. Es como que... Sí, aparte es como que cuando tienes algo chingón, quieres... Compartirlo. Compartirlo, no presumirlo, compartirlo. Correcto. Que es locurada, ¿no? ¿Quieres empezar con la primer relato o... Pues, me faltaron más saludos, güey. Ah, échale, perdón, disculpa, es cierto. Le vamos a mandar también saludos a Clara, a Carlita, también a Diana, que, pues, ahí están al pendiente. Saludos. Y ahora sí que quiero mandarle un saludo a Chile, porque no sé qué chingados hemos estado haciendo, que ahora sí nos están escuchando más allá, y no digo que pasando a este plano, ¿no?, pero más allá de la frontera sur del país. Correcto. Saludos a Chile. Ahora sí que está en la punta de Latinoamérica, de punta a punta. Ah, sí, es cierto. Este, nos están escuchando. Pues, allá está, que es Antofagasta, ¿no?, donde hacen las pruebas, creo, de la NASA, cosas por el estilo me habían dicho allá. Y, bueno, por lo menos en Villa del Mar, ahí sabemos que es un gran festival de música, y, pues, gracias por compartir este... Sí, Villa del Mar, Valparaíso. Valparaíso. Y, ¿cómo se llama? Santiago. Correcto. Pero, pues, ahí... Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos, y si ustedes son de Chile, pues, ya le... Pues, que nos compartan ahí con sus amigos, también para que, pues, estén a la misma sintonía que nosotros, si les está gustando este podcast, ¿no? Y, pues, sí, podemos empezar con estos relatos que nos hicieron llegar para las experiencias paranormales, ¿no? Recordamos que ya estamos en YouTube también, con los audios, uno que otro videíto ahí, para que, para que nos identifiquen, con algunos invitados también estamos, y, sobre todo, en Spotify y las plataformas de streaming favoritas de ustedes. Ahora... No se olviden de regarnos, ¿eh? Sí, nos piden saludos, nos piden saludos y toda esa onda de verdad, nos vamos a pedir algo, ¿no? Ahora le va. ¿Te parece? Me cae. Y también va a haber algo a cambio. Va. ¿Qué les parece si nos ayudan a llegar a 400 seguidores en Instagram? Ok. Y suscriptores en YouTube que sea simultáneo, ¿eh? Sí, va. 400 y 400, cuando se llegue a esa cifra, pues, van a tener su episodio de piratas. Ah, ok, ok. Grabado con video con nosotros, güey, y mejor que todo, pues, vestidos de piratas tú y yo. Ah, ¿verdad? Pero, cabrones, o sea, compártanlo, que se suscriban en YouTube, que le den like a los videos y también en Instagram que nos sigan, ¿no? Porque, pues... Para que esto crezca, sí, sí. Sí, para que esto crezca y, pues, también podamos traerles a ustedes contenido más chingón, que es lo más... ¿Qué es la idea? No, es lo ideal, exactamente. Es la idea. Sí. Deja... Me acuerdo del nombre de la persona, aquí lo tenía. Es anónimo. No se trae, salí como... No, es que... Se me han salido los... Nos pidió... Los nombres y al rato... Eh, güey, te dije que no me dijiste. Nos pidió un saludo precisamente porque quería que habláramos de piratas. Entonces... Sí, están chidas las historias de los piratas. Pues, fuera de lo del Jack Sparrow, sí hay historias de... De piratas y leyendas. Más que... Sí. Más que historias de cuentos acá bonitos. Sí. Saludo a Carolina Rendón. Un gran saludo a Carolina. Que... Que le gustaría que habláramos de piratas, pues, ya sabe cuál es la tarea. Vamos a... A tomar un motín también nosotros para... De 400 suscriptores. De 400 suscriptores. Qué culero, güey. Nunca pensé que fuera a decir eso, güey, pero, pues... Sí estaría chido que nos ayudaran a subir esta... El numerito, ¿no? Va. Pero, pues... ¿Te parece si la empiezas? Como gustes. Si ya la tienes lista, adelante. Bueno, yo quiero retomar nomás el ligero... Tema que habíamos estado... Hablando el mes pasado, güey. Que eran los duendes. Y precisamente... La historia que les voy a comentar de... Este... Tiene que ver con estos seres. Y... Pues, como me la estaban contando... Todo... Lo que les pasó es, este... Al pie del libro, casi, casi, ¿no? De lo que es una... Una aparición de un duende en una casa. Ok. Y al parecer está, cabrón. ¿Un encuentro cercano al tercer tipo? Pues, casi, casi de... ¿Qué pedo, cabrón? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Tú? Acá. Entonces, sí. Sí. Pues, esta persona me comentó que... Pues, su papá construyó la casa poco a poco. Porque, pues, era que le entraba dinero. Él iba construyendo su casa. Claro. Y... Pues, es lo que quería, no pagar renta, porque, pues, él tenía su taller de imprenta, donde trabajaba. Y dice, no, pues, lo más viable para mí es construirlo atrás de mi casa, ¿no? Sí, pues, todo lo que te ahorras en transporte, ¿no? Sí, pero, pues, resulta que la hija de este señor se casó. Y el señor dijo, no, pues, pongo en stand-by mi proyecto de negocio y le ofrezco el cuarto donde iba a meter mi taller de imprenta para que ellos se metan y construyan una, este... Pues, una casa, ¿no? Un hogar. Y, pues, así fue, ¿no? La hija estaba, pues, súper enamorada del novio y el esposo, que era la misma persona, porque creo que lo dije mal, que se me llamó el intermedad. Este... Y... La manera que me cuenta esta persona, el esposo de la muchacha era... Pues, se podría decir que le gustaba irse por el lado oscuro del tema espiritual. Muy bien. Y aquí digo que en el lado oscuro, hemos dicho en otras ocasiones que la magia es magia, o sea, puedes usarla para bien o para mal. Y, pues, que la quería utilizar para su propio beneficio, ¿no? Claro. O sea, hacer rituales para traer dinero, el no trabajar, el tener siempre todo a la mano y todo esto. Y, pues, la familia como que no lo veía bien, ¿no? O sea, es como que vamos a respetar esto, pero tampoco me gusta, no me gusta lo que está haciendo, ¿no? Sí, claro, te digo, respeto lo que es, pero no estoy muy de acuerdo. Sí, porque dice que, pues, pasaron los meses y de repente empezaron a perder el sueño la pareja, güey. Ya. ¿Por qué? Porque a mitad de la noche que se levantaba y hacía sus rituales, no me pudo describir bien qué rituales porque, pues, nomás veía la luz prendida o velas, güey. O sí, a lo lejos, ¿no? Sí, claro. Porque dice, literal, pues, la casa de mi papá, pues, estaba separada por unos 30 metros de patio, güey. Y allá estaba aquel cuarto casa que se construyó, pues, y estaba grande, güey, porque, pues, tenía varias habitaciones. Para tener 30 metros de espacio, pues, sí, entre casa y casa, claro. Pero, pues, escuchaban gritos gruñidos, güey, como animales también sufriendo y toda esta onda. Y yo me levantaba y le decía, oye, ¿qué onda? O sea, a mi hermana, o sea, ¿qué pasó? Le decía, no, no, nada, yo no escuché nada. Pues, es que yo estaba viendo cosas, ¿no? ¿Qué onda? Le decía, no, nada, pues, es que, pues, mi esposo tiene sus cosas, ¿no? Ya sabes que le gusta hacer brujería. ¿Qué le decían? Ok. Pero lo que no le timbraba él en la cabeza, porque, pues, él, también, como que le gusta investigar de estos temas, es que él vio que cuando se metió a la casa, este cuate sacó dos figuras de duendes. Muy bien. ¿Como los gnomos de Ardeno o como... No, 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 los duendes que, pues, puedes encontrar en el Sanborns, güey, o como los... Ya, ok, ya. Que son tipo figuras, juguete, no es juguete, güey. Sí, que le llaman como de plomo de árbol y... No sé qué tantos materiales, ¿no? Sí, pero dos duendes, güey. Ok. Y que, pues, siempre le pedía a los duendes que le trajeran dinero. Ajá. Para no hacer el cuento largo, güey, porque, pues, se meten en temas también intrafamiliares, eh... Ok. El matrimonio, pues, salió de problemas con el papá y el papá decidió sacarlos de la casa, güey. Nomás por hacer brujería mala, güey. No, el pedo es de que, pues, ya había... se había perdido el respeto de familia. Ya. O sea, y también influyó, yo creo, esto, ¿no? Mmm, puede ser. Si la familia era, no sé, de algún tipo de dogma muy... Creyente, o sea... Sí, muy creyente, muy fiel o muy ortodoxo, pues, yo creo que sí. Y, pues, como fue un... de arrebato, pues, salir, que se salieran de la casa... Claro. Pues, se llevó lo que pudo, güey. Ajá. Y se salieron, pfff, y se fueron a vivir a otra parte. Y a raíz de esto, la... ahora sí que la energía que se manifestaba dentro de esta habitación... Ajá. Que hay que recordar que es la que estaba externa a la casa normal, ¿no? Que es donde vivía la pareja. Sí, claro, en el cuarto aparte. Pues, se empezaron a manifestar varias cosas. ¿Por qué? Porque cuando se salió el esposo y la pareja este del joven matrimonio, se les olvidó un duende. Se perdió. Ok. Solamente se fue uno de las figuras y el otro no lo encontraron, güey. Total, el padre mete el... ¿Cómo se llama? El taller de imprenta. Allí. Ajá. Y mete a trabajar a... A sus empleados. A sus empleados. Y tenía turnos de... Sobre la medianoche también porque... Pues, era una imprenta que tenía que estar trabajando porque tenía muchos clientes, güey. Ok. Eran clientes que tenían mucho tiempo, que eran empleados que tenían mucho tiempo trabajando con él, güey. Y cuando empezaron a trabajar ahí, con los mismos horarios de la noche y toda esta onda, no les duraron, güey. ¿Se sintieron incómodos? Les empezaron a jalar los brazos, güey. Ok. De plano les apagaban, güey. Les apagaban la máquina, las máquinas, güey. O sea, de que nunca fallaban las máquinas y les apagaban las máquinas. Sí, claro. Y lo que dice que más decían los trabajadores es de que veían sombras. Ya, ok. Moviéndose muy rápido. Sí, como no. Y pues que ya se sintieron muy incómodos de... por el miedo, güey. Y pues les renunciaron. Dijeron, ahí te ves. Y ya era tiro por viaje de trabajadores que llegaban, que no duraban y se iban porque les entraba más el miedo. Entonces esta persona me dice que por ayudarle a su papá, él fue un día después de una fiesta. Y llegó y se acordó pues entre lo tomado que andaba y eso es que dice, no, pues está el trabajo y me lo encargó mi papá, pues me lo voy a poner a hacerlo ahorita. Si no, pues le vamos a quedar mal al cliente. Y... ¿Que se lanzó para el taller así enfiestado? Sí, pues dice que ya no más era acomodar los papeles, pues y tenerle listos los paquetes al cliente. Pues era trabajar sobre el tiempo. Ellos tienen su logística, ¿no? Tenían. Que pues él llegó ahí en la noche, empezó a acomodar los papeles, va a prender la máquina, lo que faltaba de imprimir. Y que esa máquina, este, tienes que meter el papel para, y después de encenderla, porque si no se traba. Y es un pedo. Ok. Y todos tenían el respeto por la máquina como debería trabajarse, porque si no te ibas a tardar en volverla a destrabar y volverla a meter todo este madre, ¿no? No trabajo ni imprenta, pero fue lo que yo entendí que me explicó. Y pues de que ya iba, él estaba a punto de meter estas cosas a esa máquina, cuando de repente le jalan el brazo izquierdo. Con fuerza, me dice. Ok. Una fuerza que sentía hasta la mano, güey. Ok. Y yo pensé que era mi papá. Te voy a preguntar, ¿sintió la mano como pequeña, como de niño? No, dice que no sintió una mano, güey. Ok. Y que se la jaló hacia atrás. Entonces, que iba a meter las hojas a la máquina. Ajá. Este. Y no se lo permitió, ¿no? No se lo permitió y que sintió pues el jalón duro hacia atrás. Ajá. Y le dijo, ¿pa' qué? Le dice, no, estés mamando. O sea, pensó que era el papá porque el que se llevaba muy, 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 muy con el papá, pues se llevaba mucho. Y le dijo, no mames. O sea, como que pues por lo enojado de que se trabó la máquina. Por no meter las cosas a tiempo. Y que cuando voltea, pues no había nadie. Hasta la peda se le bajó, yo creo, ¿no? Sí, exactamente. Así fueron las palabras de esta persona. Chin. De que se le bajó la peda. Lo que hizo, apagó la máquina totalmente. Y dijo, prefiero que me regañe mañana mejor. Bueno y sano. Ajá. Porque aquí no me quedo, güey. Y sí, se fue. Y le contó al papá. Le dice, no, pues es que mucha gente me ha dicho eso. Pues, o sea, qué onda. Sí, sí, sí. Le dice, para no hacerte la de tos. Y dice que él cuando llegó a abrir en la mañana, en un día. Ajá. Pues en la mesa de trabajo. Entonces es una mesa de como de un metro y medio de ancho. Por casi dos y medio, güey, me dice. Sí, sí, sí. Y pues nosotros sí limpiamos. Pero pues todo por las mañanas siempre hay polvo en la mesa, ¿no? O sea, que se ve una capita así de polvito que siempre. Es que te iba a decir, no, pues ese vato se agarra a mesa larga. Sí, mesa larga, güey. Pero pues ya ves, güey. O sea, el polvito que queda en la mesa, güey. Que pues en la mañana, pues es lo que le tocaba limpiar y esa onda. Sacudir. O sea, la sacudía toda la mesa. Pero lo que le llamó la atención, güey. Y a mí también cuando me lo contó, dije. Te pases de verga. El polvo, esa pequeña y fina capa de polvo tenía huellas, güey. Y me dijo, no eran unas huellas de rata, no eran huellas de gato, no eran huellas de tlacuache ni nada, güey. Porque pues para empezar tenemos trampas y estaba ahí encerrada. Ajá. Y no es como que tuviéramos un bebé en ese entonces ahí en la casa, güey. Porque ni era una, no, ni una huella de bebé. Sí, güey. Pero se veían que estaban caminando arriba de la, de la mesa, güey. Y pues dije, mmm, pues me espero, ¿no? Dijo, y le, 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 este me estaba contando. Me espero a que llegue alguien más para que las vea. Ya, ok, ok, ok. Sí, sí, para que confirme lo que estoy viendo, ¿no? Y pues no había sido la primera vez, güey. O sea, ya había pasado también de que habían visto huellitas, güey. Y pues igual a lo mejor en el, en el polvito que corta la, la máquina, las hojas o este pedo. Pues si la, la, ¿cómo se llama? Pues la, la, las veían, güey. Ok. Y me dijo, ahí, le dice que ahí fue cuando conectó que el pinche duende no se lo había llevado el otro. Se perdió dentro de la casa. Ah, ok. Ese güey sí sabía que el otro tenía duendes. Sí, sí, pero de que le, porque le decía, hey, que dónde, yo quiero mi pinche duende. Y que no sé qué chingados de que pensaron que se lo habían tirado. Ok. En el arrebato de que los corrían de la casa, güey. Simón. Y no fue así. Entonces el duende había cobrado vida, güey. Y ahí andaba. Y andaba cagando el palo. Se les desaparecían llaves. Sí. Se les desaparecían, este, que, las navajitas con lo que cortaban las, las hojas, reglas. Eh, pues, los llaman. Pues todo lo que veía, ¿no? Todo, todo, dinero y todo. Pero dentro de ese, de esa, de ese lugarcito, güey, que era el taller. Y, pues, me siguió contando, ¿no? Que, pues, la, la, la vida de, de, de su carnala, de, de la hermana en el matrimonio seguía teniendo problemas. Pues, ahora sí que paranormales a dónde se habían ido a meter, güey. Todavía. Porque, pues, el otro había perdido el acople, el otro pinche duende. Simón. Y les pasaban cosas también bien cabronas, güey. Que les movían la cama, les brincaban en la cama. No mames. Este, pues, igual, ¿no? O sea, que les movían las llaves, no los dejaban salir de la casa. Y se presentaban cosas, la verdad, son infinidad de cosas que pasaron y nunca me contaron bien lo que pasó. Y, aparte, pues, no, por yo también no tirarlos a loco. Hasta que, pues, él ya estaba en su casa y había, este, tenía cuidando a unos sobrinos. Ahí y estaba la, una, otra acompañante ahí en esa casa. Era una muchacha y dos sobrinos. Y él dijo, ay, voy a ir a la tienda, ahorita regreso. Y dice que cuando regresó a su casa, pues, vio a los que estaban dentro de la casa afuera, bien asustados en el patio, güey. Ya, con la junta, como cuando se hace un simulacro, ¿no? Y le dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, es que nos cerraron la puerta al duende. Y dijo, lo hubiera tomado a loco si me lo hubieran dicho los niños. Pero lo que me lo dijo fue el adulto que estaba dentro de la casa, güey. Me dice, que literal estaba viendo la televisión. Y, pues, al lado de la televisión había dos puertas para que se las imaginen. En el cual era una habitación donde él me contó la historia dormía. Y que de repente ven que corre un ser, güey. O sea, le hace Lucky Charms, le dijeron. Sí, man. Que corre Lucky Charms. Y le cerró la puerta que lo vio. Lo vio. Las tres personas lo vieron y cerró la puerta, pues, bien fuerte, güey. Sí, la azotó. La azotó. Y fue cuando, pues, salieron chispados de ahí, güey. Ya les tocó ver el pinche duende, güey. Qué loco, güey. Y dije, no te pases de lanza. O sea, qué... Le digo, qué pedo, sigue pasando cosas allí. Pues, yo ahorita no vivo allí. Todo el pedo ya me lo está contando. Pues, o sea, que... Que a veces sí ven al duende todavía, güey. Qué loco, güey. Qué curada. Digo, qué mala onda, ¿verdad? Pero... Sí, porque es algo que mencionamos en el capítulo, ¿no? De que, pues, los hicieron enojar. Le estaban pidiendo favores. Y no están pagando. No están pagando. Exactamente. Esta fue la primera anécdota que me mandaron. Digo, está un poquito larguilla. Pero la experiencia que vivió este cuate, pues, sí, me lo contó muy, muy, muy sacado de onda, güey. Porque... No, pues, ¿cómo te lo puede contar normal, güey? Sí, porque... Pinche duende, güey. Sí, exactamente. No mames. Es que, güey, mira, yo tengo un duende en mi casa y nos asusta y, pues, no mames. Está cabrón, güey. Está muy cabrón. Pero lo más cabrón es que le dimos vida a un duende, güey. Exacto, güey. O por fin encontró un duende, un espíritu elemental, un cuerpo donde habitar y, pues, como Pinocho, ¿no? Simón. Sí. No sé, pero ya... Aquí el pedo, a mí lo que me llamó la atención, pues, ¿te acuerdas lo que vimos nosotros en el carro, güey? Sí. Las pinches huellas. Simón, las güeytas. Y él cuando me lo contó, se me erizó un poquito la piel, güey, porque dije, no mames, o sea... Sí, tienes razón, le dije. Sí, claro que sí. Te entiendo, güey. Te entiendo, exactamente. Estamos en la onda. Y no por compromiso. Simón. Ahora sí que le dije como el magic de sangre por sangre, ¿no? Yo soy la onda. ¿Qué traes tú? Traes otra historia, ¿no? Un ratillo. Un ratillo. Está interesante por el contenido. Pero me dice esta persona que no está muy segura que sea una historia muy paranormal, dice. Porque no es acá como de... De que te voy a decir, imaginar que te dé mucho miedo y todo, pero sí es algo muy extraño que nos pasó en conjunto a varios miembros de mi familia. Y que todavía como que no explicamos cómo es que todos vivimos eso a la vez separados, pero ya después nos juntamos y como que acá, hijo, a todos nos pasó. A la persona que mandó la anécdota. Ajá. O tu familia. No, a la persona que mandó la anécdota. Sí, sí. Mi familia no. Sí, sí. Ni creen en esas madres. Ni creen esas madres. Sí. O sea, el único ahí que piratón que creen, que quiero creer, pues. Sí, sí. Es que perdí el hilo ahorita, güey, porque me acaban de mandar ahorita un mensaje como que vieron, güey, como que sintieron que estábamos grabando experiencias paranormales. Y ahorita me mandaron algo, entonces... Ah, es que sí. Lamento informarles a nuestro público que este segmento... Bueno, generalmente el podcast es pregrabado porque hay personas que pensaron que era en vivo. O sea, sí está grabado en vivo, ya que no tenemos como ningún corte. Sin embargo, es un en vivo que se graba un poquito antes de que sale. Sí. Antes de que se publica. Para evitarles un poquito de... Sobre todo porque tenemos otros trabajos también. Entonces... Pues sí, entonces lo hacemos en el pequeño rato que podemos hacerlo y ya se los ofrecemos el viernes. Ya cuando hacemos el live en Instagram o así en Facebook, pues sí son completamente en vivo, ¿no? Claro. Pero bien, remontando la historia que voy a empezar, dice esta persona que, pues, puede también ser una coincidencia. Dice, mi abuela y su hermana, o sea, mi tía abuela, siempre han dicho que su cuñada, lo que es la tía política, es bruja. O sea, pero bruja mala, güey. ¿Cómo se llama la... la de Wicked? ¿Cómo se llama la... la bruja verde, güey? No me acuerdo, güey, pero yo cuando me contó la historia me imaginé la de Hansel y Gretel, güey. Ah, ok. La de los dulces, güey. Dice, en una noche, cuando yo tenía entre 9 y 10 años más o menos, recuerdo que no podía dormir porque tenía mucho miedo. No tenía pesadillas ni nada, solo tenía miedo. Así que, pues, me fui a dormir con mi mamá. A huevo, ¿no? A huevo. Cualquier niño, sí, a huevo. Ella estaba despierta, a pesar de que era... de que ya estaba entrada la madrugada, pues tampoco podía dormir. Viergas. O sea, ya... ya... ya viene lo bueno. O sea, vas porque tienes miedo y tus papás ya están... bueno, su mamá estaba despierta porque no podía dormir porque, pues, se sentía rara. Sí, como cuando fueron a comer a la calle, ¿no? Y les cayó mal a todos. Ándale. Les da el vómito a la misma hora. Pero ahí te va la curada. A los minutos de que yo llegué con mi mamá, llegó mi tía, la hermana de mi mamá, con todo y cobijas porque estaba teniendo pesadillas y, pues, tenía miedo. Vierga. Dice, en fin, fue una noche que ninguna de las tres pudimos dormir, pero, pues, hicimos la pillamada. Al fin de semana siguiente nos reunimos con unos tíos que son hermanos y... hermanos de mi abuela. Y mi tía, pues, empezó a platicar, ¿no? Que había soñado con la tía política, la bruja. Que dice que soñó que había estado volando por encima de nuestras casas porque ellos viven en la misma calle. No en las mismas casas, o sea, pegadas, pero en la misma calle. Son colonos. Ah, son casi vecinos todos los familiares. Entonces, dice que soñó que esta tía política, la bruja, estaba volando encima de sus casas. Y sin dejar de terminar de contarnos el sueño, un tío dijo, ¿cuándo? Porque no recordó el día exacto, pero digamos que, no sé, el miércoles, ¿no? Y ya más asustado que sorprendido, dijo que él también había soñado ese mismo día con esa misma tía bruja. Vierga, güey. Que varios miembros de la familia soñaron a esta tía bruja, güey. Sí, y estuvieron... O sea, estuvieron como pensando en eso. Pero lo curioso es que me llama la atención que fue como un sueño colectivo, güey. Simón. Sin ponerse de acuerdo, soñaron a la misma persona en mal plan. Y, por ejemplo, ella me dijo, no, este... Bueno, es este güey. Este güey me platicó, no, pues es que la neta, yo no más tenía miedo. No, no estaba soñando feo ni nada. Estaba bien cagado, ¿no? Pues sí. Pero se fue corriendo con su jefita. Y cuando la encuentra despierta, así como que, ah, cabrón, no. Pues y eso que está despierta. No, no, pues no podía dormir, mija. Este, quédate conmigo. Y luego llega la tía, güey. Oye, no puedo dormir, tuve muchas pesadillas. Y este, me voy a quedar con ustedes. Y ya el fin de semana fue cuando platicaron. Oye, el otro día soñé a la bruja. Ah, cabrón, yo también. No, pues nosotras también. ¿Qué día fue? Mira, Simón, ese día nosotros también la soñamos, güey. Y cómo se relaciona esta coincidencia, ¿no? Con esta persona. Y pues... O sea, desde entonces se quedaron con la idea de que les estaban haciendo algo, güey. Está cabrón, güey. Digo, porque... Me contaron esta historia, güey. Son dos hermanas. De la edad, no sé. Tadense de cuenta, ¿no? Pongamos una edad de 27, 30 años, ¿no? Es decir, club de los 27, ¿no? Sí, 27, 30 años. Ajá. Y resulta que... Ay, qué jóvenes. Resulta que estas hermanas fueron y visitaron a... A un primo. Ok. Que estaba con su pareja. Sí. Y la pareja del primo les dice... Cuando entraron a la casa... Cuando entraron a la casa, le dice a... A una de las hermanas. Ajá. Que él veía cosas. Ok. Empezó a predisponer la noche. Porque lo que le venía enseguida... Pues no a cualquiera te va... Lo va a tomar bien, ¿no? Correcto. Y le dijo, no, pues, ¿qué clase de cosas ves? No, pues, la verdad... A veces a mí me suceden cosas, pues, paranormales, ¿no? Ok. He visto gente... Pues, a veces que ya falleció... Ajá. Y... Pues, en sueños yo veo cosas, ¿no? Y ya, pues, siguieron en la velada, pues, platicando. Y la pareja del primo le dice, ¿no? De que, no, pues... Es que... Un muchacho está atrás de ti. Lo traías desde que llegaste. A la bestia. Y luego lo... ¿Y cómo es el muchacho? Sí, no, pues, muchacho... Pues, ¿por qué no? Que se le agarran de cura. Ok. Y le dicen, no, pues... Que el muchacho está muy enamorado de ti. Ah, cabrón. Y le dijo... Oye, este... Tu mamá... Alguna vez tuvo un novio con estas descripciones, así, tástas, tástas, tástas... Me dice que se llama tal. Pues, la verdad, no sabía decirte, pues, yo el único novio que conocía a mi mamá... Fue mi papá. Fue mi papá, ¿no? Y se los tomaron a cura porque, pues, estaban teniendo una velada bien. Dicen, ¿no? Sí, claro. Que le salían de esos comentarios, güey. Y... Pues, ya llegaron al día siguiente con la mamá, güey. Y le dijeron, no, pues, es que salió el tema y no empezaron a decir esto y esto y esto. Que traía muchachos atrás de mí. Con estas características, ¿no? Con estas características. Y la mamá le dice, fue mi exnovio. Sí. Sí, la señora. Lo mataron. Él hace mucho tiempo, fíjate, que lo mataron. Y, la verdad, él siempre me dijo que estaba enamorado de mí, que se quiera casar conmigo. Y, pues, cuentan que la mamá y la hermana, pues, a la que traía el muchacho, pues, siguiéndola, de jóvenes se parecían mucho, güey. Ok. Entonces, que ya fue cuando le hablaron, eh, cabrón, pues, qué pedo, ¿no? Pues, qué chingados es lo que me dijiste. Ya fue cuando ya no lo tomaron tanto de gracia. Pues, pero... Me confirmó mi jefa que... Sí, voy. Entonces, me cuenta que quisieron un ritual de despego, güey. Ok. Para llevarlo a la luz al muchacho, ¿no? Y, pero la mamá tuvo que ingerir en el que... Perdón. Tuvo que llevar de hablar en decirle que, pues, es mi hija, necesito que tú la dejes en paz. Sí, claro. Porque, pues, es conmigo y, aparte, tu vida aquí, pues, ya terminó desgraciadamente y tú tienes que partir a la luz, güey. Y que, pues, lo que se le hizo extraño fue de que, pues, la pareja le comentó a la hija y, pues, todo esto, güey. O sea, que te digan. A mí me dicen, ah, pues, traes un muchacho o un espíritu atrás. Vete a la verga, güey. Yo me salgo corriendo. O sea, creo que no mames. O sea, no voy a esperar a que me digan quién es o cómo es o cómo, ¿no? Porque, pues, sí, me da culo, güey. Sí, pero, pues, como que lo tomaron a risa y fue lo que yo entendí. Pero cuando ya se lo dijeron a mamá, pues, sí confirmó todo el pedo. Y que ya después de eso, pues, ya todo estaba más tranquilo. Aparte que también la casa ya se sentía más, menos tensa. Menos pesada, ¿no? Porque sí se vi que habían sentido entidades tensas, pues, o sea, así todo eso. Sí, tú sabes cuando el ambiente se siente pesado, ¿no? Sí. Así como cuando llegas a casa de tu suegra. Nada, cierto. Y otra anécdota también que me mandaron, que tiene que ver con duendes. Ok, les gustaron mucho los duendes entonces. Pues resulta que esta muchacha tiene dos hijos. Ok. Y en una fiesta de Halloween, pues, dijeron, ah, pues, vamos y vamos a la fiesta, ¿no? Allá con, con, con la familia. Fueron a una casa que allí no frecuentaban mucho, güey. Ok. ¿A pedir dulces o casas? No, una fiesta de Halloween. Ah, ok. Una fiesta de Halloween, o sea, del día de brujas y, pues, convivir con la familia, disfraces y la chingada. Sí, sí, sé que es el Halloween, güey. Muchos no. Sí, 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 sé cómo funciona, creo. Bueno, creo saberlo. Y, pues, que llevaba a su niño, güey, y que fue al baño y, ¿cómo se llama? Que, pues, cuando llegó al baño, prendió la luz y ella vio, este, ¿cómo se llama? Ella vio una sombra y dice, pero no era una rata, o sea, era una sombra diminuta corriendo pegadito a la pared. Ok, ok. Y, pues, te sacas de onda porque dijo, pues, puede ser una rata, pero no era una rata, ¿no? Ajá. Y salió del baño y va y le dice a su pareja, le dice, oye, este, pues, vio una sombra ahorita, a lo mejor no sé si es una rata o algo. Y, pues, en la plática y eso, la mamá fue, me dice, no, es el duende, aquí se aparece y anda moviéndose mucho. Ajá. Le dice, agarra a tu hijo porque si ya te echó el ojo te lo va a robar, algo así, güey. No mames, que fue, o sea, en vez de agarrarlo divertido es como una amenaza, ¿no? Entonces, que a ella, pues, no le entró el, ¿cómo se llama? No le cayó en gracia y, pues, agarró mejor y se fue porque sí se empezó a sentir incómoda. Ah, güey. Y, pues, cosa que yo comento es de que, efectivamente, los duendes se llevan niños, güey. Ajá. En parte de las historias que, y cómo se llama, leyendas antiguas, es lo que se dedicaban también los duendes, ¿no? Sí, claro, pues, la que me platicó la maestra Ricky, los siete colores al momento del nacimiento. Y, pues, a mí también otra cosa, digo, otra pinche historia de duendes, güey, o sea, lo que llegaron con esto, ¿no? Digo, andan cerca. Pues, viven entre nosotros. Viven entre nosotros, güey. Pero sí es de que, pues, le causó mucho, estuvo muy intranquila, pues, a raíz de lo del duende. Ajá. Y él dijo, no, es que aquí no puedo estar, o sea, es como que, pues, casi casi recién nacido, el bebé y toda la onda, pues, sí, te entra el miedo a lo mejor. Claro. Y más por el tipo de sombra que viste, güey. Ajá. ¿Cómo la ves? Ah, pues, está bien loco el, pero los duendes, güey, porque ya no sabes si estar a la defensiva o mejor recibirlos como un invitado de honor y tratarlos bien para que, pues. Es que entre mejor los artes yo creo que se van a quedar y entre menos, no sé, es que siento que de cualquier forma ya te fregaste cuando encontraste un duende en tu casa. Exacto. Eso es lo que yo te iba a decir, güey, ya te fregaste en que estén ahí, güey. Sí, ya valió, dijiste ya. Yo lo que estaba leyendo es de que, pues, si ya están ahí en tu casa, que no los peles. Sí, exacto. Exacto. Sí se sienten desatendidos y en algunos casos sí se van. Ajá. Ajá. Como los vagos en las esquinas. Mientras les estén dando dinero, ahí van a seguir en la esquina. Bueno. En el momento en que ya nadie coopere, pues, pinche esquina, nadie da nada, mejor me muevo. Ah, mi jefe les avienta pichicueta de agua, güey. Los corre la verga, güey. Pues sí. Pues sí, que dejen de estar chingando, dice. Pues sí. Pero, pues, me imagino que bajo esa lógica, si no obtienen la atención, pues, obviamente, dicen, pues, ya, yo. Bueno, para allá donde sí me pelan, donde sí se asustan con mi presencia, donde les puedo jugar bromas, ¿no? El otro día. Sí, yo fui a un hombre de eso. Sí. El otro día, pues, estaba escuchando cosas de, bueno, el caso de Josué. Ah, sí. Para los que no estén familiarizados, pues, investiguenlo, pero también pronto vamos a hablar de él. Sí, claro, es un caso muy famoso de la mano peluda. Pero en este caso lo está contando Josué, 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 Josué. Sí, sí, sí. Pero ya hace como unos tres, cuatro meses, güey. ¿No fue la entrevista con Josué? Creo que sí. ¿El doble G? Sí, sí. Sí, bueno. Lo estaba viendo porque se me hizo curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, como los que sabemos del caso, cuando está el de la mano peluda, cuando lo escuchan o hablan del tema, suceden cosas, güey. Sí, claro. Durante la llamada en vivo comienzan a suceder cosas. Pero también para el radioescucha, güey. Ok. Hay veces en el que se siente raro el ambiente. Fíjate que eso sí me lo han mencionado, sobre todo cuando se cuentan las historias de terror, que se tensa tanto el ambiente que no saben si es un fenómeno de su gestión. Sí, güey. Pero que empiezan a sentir a su alrededor, ya pesado el ambiente, tenso. A mí eso me pasa, güey. Bien cabrón. Pues imagínate. Es como la psicología de las películas de terror, ¿no? Sí, claro. Lo hacen para que lo traigas en la pinche mente todo el puto tiempo, güey. Que huevo. O también cuando... ¿Has escuchado psicofonías? No quiero, güey. No, güey. Es que yo tengo unas psicofonías grabadas, vete que me acordé, güey. Sí, a la neta. El pedo es que cuando te pones a analizarlas y estás escucho y escucho para limpiar el audio y que te quede la psicofonía, dices, no mames, güey. Sí, no, 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 no. No, y a lo que quería llegar con esto, güey, me han... Ajá, dejo, güey. Sí, pues de que pasan y escuchas cosas, güey. Sí. Pero ya este es el cuarto, güey, de experiencias paranormales. Ajá. Me han mandado mensajes, güey, que en las experiencias paranormales han escuchado mamadas, güey. O sea, cosas... O sea, que estamos hablando y de repente... Sí, y no hay nadie aquí. No, 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 que han escuchado voces y que les susurran. Sobre todo los que escuchan con audífonos, ¿no? Con audífonos y... Sí, que pueden apreciar mejor el audio. En carro, güey. Que en carro fue que les pasó. Ahí les va. Cuenta este muchacho que, pues como yo creo que el 70% de los tijuanenses pues hacen la fila para cruzar en la mañana, ¿no? A ir a trabajar a San Diego, pero que él ya había cruzado y se fue a una madrugada por la carretera, el 5, el freeway 5, güey, para ir a su trabajo. Claro, es este interés total que desde San Diego hasta Canadá, ¿no? Hasta Canadá, exactamente. Entonces dice, ah, pues para ir a menos pues voy a poner a estos cabrones, ¿no? A ver qué chingados dicen y que le tocó escuchar el de experiencias paranormales 2. Ya. Y que ya iba, güey, como a la media hora, los 40 minutos y que le empiezan a hablar atrás, güey, de su carro, cabrón. Sí. Desde el principio pensé que andaban haciendo sus mamadas porque pues ahí se escucha que le están haciendo al micrófono, ¿no? Acá. Sí, mord. Pero de repente ya me estaban hablando, güey. Ok. ¿Le decían algo en concreto o nada más se escuchaba como las palabras? A él, ajá, como que le decían el nombre, güey. Y entonces lo que hice pues se fue derecho, no, ni puso direccional para cambiarse, ni poder voltear a la, ¿cómo se llama? Una madre volteó sobre el espejo, güey. Ojalá el espejo porque todavía no había amanecido, o sea, se van de madrugada para trabajar, güey. Y que pues no había amanecido y dije, no, ni madres, güey. Ajá. Y que le subía la, 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 para escucharlo de nosotros. Ajá. Le digo, pues cabrón, ¿por qué chingados lo sigues escuchando si era puras putas mamadas de experiencias paranormales? Le decía, no sé, güey, pero algo no me, tampoco quería que yo quitarlo, güey. O sea, porque pues no me costaba nada ponerle la radio, güey, y ya quitarlo, ¿no? Ajá. Es que me imagino que es ese fenómeno que cuando traes una canción pegada todo el día, tienes que escucharla hasta que se termine para que tu cerebro diga, ah, ya. A huevo, güey. Ya, güey. Y le digo, pues cabrón, ¿qué pedo que hiciste? No, pues me fui derechito a donde iba a jalar, güey. Ya llegué, apagué todo, y pues cuando yo bajo del, ¿cómo se llama? Que se iba sintiendo mucho frío y traía apagada el aire acondicionado. La acondicionada, que cuando él llega al trabajo, güey, que estaba sofocado afuera, pero el adentro del carro estaba. Tenía frío. Super helado. Y de que pone el segundo pie en el piso, güey, y amanece en putiza. Ya. Entonces es como que dice, no sé si, si el, ¿cómo se llama? Si fue la hora exacta en que salió el sol o estaba, que yo sí tenía que estar sintiendo el miedo hasta que se me sintiera seguro en un lugar. Ajá. Para que ver la luz, güey. Me dijo, así que vayan hasta la verga. Dejen de estar contando estas mamadas, güey. Pero pues así está la cosa. Le digo, si ustedes, si ustedes sienten o escuchan o les suceden cosas mientras están escuchando historias paranormales, pues ya saben dónde contarlos. Ah, güey. Aquí tienen su espacio seguro y te digo, la verdad a mí que me digan, hey, güey, los escucho y cada vez que los escucho a ustedes que te tocan temas de terror, si se sienten culero o cosas así. Ok. Me dicen, oh, pues es que. Ah, pues qué bueno que nos dicen para contarles el relato de nuestro compa, el trailero que, pues ya ves que siempre se ven sombras en la carretera, ¿no? Oh, sí. No, pues este güey veía colgados en los puentes, güey. Vete la verga, güey. Sí, güey. Que no sabía ya si era por lo del crimen organizado, que efectivamente habían colgado unas personas. O ya era del cansancio que presentaba por estar manejando en carretera, güey. Hay una leyenda. Pero en cada puente, dice, en cada puente ya ni quería voltear a ver, güey, porque veía las sombras. O sea, aprendía las saltas, güey, el trailero. Sí. Aprendía las saltas nada más para que mi visión me diera la razón de que no había nadie que era un puente, güey. Pero que sí, o sea, la distancia, miraba el puente, inmediatamente la sombra de una persona con una soga en el cuello, pues. Ay, y ahorita la estoy contando, güey, porque me acuerdo cuando me la contaron, güey. Sí, porque yo de morro con mi papá en familia íbamos muy seguido. De carretera. De carretera hacia Los Cabos, güey. Ajá, hacia la baja. Y de vuelta en la baja, entonces mi papá se lo sabía de memoria. Sí, bueno. Y un tío en paz descanse era trailero. Ok. El cual comentó la siguiente... Anécdota. Anécdota en su tiempo, ¿no? Sí. Hay una leyenda de la... Esa es la mujer que se avienta, güey. Ok. Entonces los traileros se van... De camino, de paso. Este... Hay una... Subida o bajada, depende de cuando vengas, extremadamente empinada, güey. Ok. Digamos la rampa nomás. Es una rampa, exactamente. Una pendiente. En el cual, pues, sí es difícil. Ajá. Y ahí dicen que por la noche se aparece una mujer, güey. Antes de que subas o bajes la rampa. Ok. En el punto... Pues ya sea en el punto de partida o en el de salida, ¿no? Arriba o abajo. Ok. Se presenta a los traileros. Ok. No está pendiente. Ok. Y les pide raite. Ok. Raite, raide, aventón. Sí, un aventón. Ajá. Y... Pues a todos los traileros se niegan, ¿no? Porque, pues, no mames, güey. O sea, la ven y que se ve, pues, media demacrada y todo el pedo, güey. Es como que no mames, güey. O sea, qué pedo. Y, pues, cuando van a subir en el camión o van de bajada, pues, hay unas pendientes, güey. Hacia los lados. Ajá. En el lado que está alto. Es como cuando vas por el mirador en playas, güey. Ya ves que... O bajando en la rumorosa, güey. Ándale, ajá. Ajá. Que, pues, dicen, no, pues, no puedo darte raite ahorita o algo. Y que, pues, ya agarran camino, güey. Como al minuto dos. Ahora, pero, no me escambres. Así, güey. Que les cae, güey. La mujer. A la vez. ¿Les cae en el cofre? Simón. ¿O les cae en el parabrisas? Parabrisas, cofre, caja, adentro del camarote, güey. O sea, hoy en el madrazo de... Bueno, sí, el... ¿Cómo decir? El peso, como si fuera un saco de papas. Simón, güey. Y varios traileros se han matado, güey. Sí, claro. Sí, pues, hoy imagínate si antes el golpe. Era el año, güey, 2003. Veníamos de regreso de los cabos para acá, güey. Mi papá, mi hermano, el Jerry, mi otro primo, güey. Sí, saludos. Ajá. Ah, pues, ay, Jerry, ahorita que nos escuchas, puto. Ajá. En esa bajada, güey. Ajá. Mi papá se quedó sin frenos, güey. No mames. No dijo nada. Nomás llegó y se aventó y como pudo, agarró terracería, se salió de la carretera. Simón. Bien diestro, güey, para manejar a mi papá, güey, porque nadie se dio cuenta, cabrón. Simón. Hasta que se bajó. A la terracería. Y llegamos a la terracería. Y se bájense del carro, hagan del baño, lo que quieran. Ahorita nos vamos a quedar aquí un rato porque, pues, está bien curado el paisaje. Ajá. Bájate mi madres, cabrón. No, no, no. Es un buen paisaje, ¿no? Es cierto, güey. Simón. Y, pero, pues, era una pinche bajadota, güey. Porque ya veníamos de regreso a la pinche rampa, güey. Simón. Y hasta que mi papá vea qué pedo, la acelera para enfrente y para atrás, veo que hace las maniobras, a ver qué onda con los frenos. Y agarró. Simón. Y ya dice, no, pues, la verdad, me venía acá andando sin frenos, pero, pues, ya agarró bien, le hace no sé qué pedo. Ajá. Y ya, con el paso de los años, le digo, oye, para ahí es donde te quedaste, ¿no es donde está la pinche vieja? Ajá. Y me dice, Simón. Me dice, la neta fue porque me dio culo también. Me dice, no vaya a ser de que, pues. Simón. Te, ¿cómo se llama? Pues, de brinque. Te vaya a bajar, te brinque o algo, pero como íbamos de mañana, güey. Esa era como a la una, dos de la tarde. Ok. Cuando mi papá se quedó sin frenos. Simón. Y dije, vete a la verga, güey. Qué pedo, ¿no? Y, pues, qué casualidad, güey, que donde pasa lo de los traileros, a mi jefe le pasó eso. Qué loco. Me acuerdas de un video de YouTube que, uh, hace un montón se hizo bien famoso. Oh, la de la que se le sube. Se le sube y hablan con la morra. Simón. La que les dice, no, la que me morí ahí enfrente, no, guay, enfrente de me morí, los voltea a ver así bien raro, guay, y se voltean los morros. A mí, con mi hermano, me tocó presenciar un, una silueta, güey, de una mujer. Ok. Allá en Chulavista, en Estados Unidos, güey. Uh-huh. Y, curiosamente, me habían dicho que en ese parque, pues, pasamos por el medio del parque, habían atropellado a una mujer, güey, hace muchos años. Órale, ya. Y ya veníamos de regreso de la noche. Uh-huh. Y veníamos hablando, me dice, oye, güey, que no sé qué tanto. Y le digo, oye, güey, aquí me dijeron que se aparece una... Y los dos nos quedamos así, güey, y le siguió, le avanzó, fue, porque vimos cómo, literal, una silueta pasó por enfrente de nosotros, güey. Y ya llegamos a la casa y le digo, güey, sí, güey, no estás mamón, cabrón, la neta, también me dio un chingo de culo. Ahorita me acordaste de uno también, güey, sí, le. Y ya, pues, te digo, llegamos a la casa y todo, y le digo, o sea, es que, güey, no voy a poder dormir a la verga, güey, porque, pues, es que estuvo muy impactante. No vimos de definición de un cuerpo, pero era una silueta, güey. Claro. Transparentosa. Uh-huh. Verla que flotó enfrente de nosotros. Y no fue un reflejo de la luz de algo, porque no había otro carro que estuviera pasando. Claro. Ni un... No sé, güey, o sea, estuvo raro, güey. Uh-huh. Ahora sí, eso, pues, pero qué pasó, güey. Qué loco. Me acordaste una vez que fui de campamento a la playa, que esa sí me tocó a mí con un compa, pero, pues, no sé si era porque yo le estaba siguiendo la cura o qué show, ¿no? Pues, estábamos, sí, a medianoche, pues, la fogata, cumbaya, cumbaya y todo ese pedo, ¿no? Entonces, pues, estábamos caminando por los pasillos ya para irnos a las caballitas y, de repente, pues, nada, efectivamente ves como una silueta. Y luego ya como que se va acercando, se va acercando y se va haciendo como un poquito más grande. Pues, me tocó ver como si fuera una mujer, porque el cuerpo de hombre se ve como recto, pues, totalmente. Sí, sí, muy. Se ve así como bien plano, ¿no? Como el catrín de la lotería. Más o menos. Y el de las mujeres, pues, sí se ve como que los hombros se ven adentro del cuerpo, la cadera se ve afuera, o sea, se ve las famosas curvas, ¿no? Sí, la curva. Entonces, está como que traía vestido blanco. Así como cuando en las películas amanecen en la playa, digo, porque estamos en la playa, y nada más se ponen la sábana para contemplar el amanecer. Sí, el pareo, ¿no? Ándale, el pareo, eso. Ándale, traía uno como de esos, blanco. Entonces, yo creo que fácil la visión, ahí como no había nada, pero sí teníamos una especie de alumbrado público, que eran como unas, unos quinques, unos de esos tipos de lámpara, como farol, ándale. Este, ahí encendidos, pues, se veían las olas, como chocaban y como se veía la arena, y el pasillo era, ¿qué es? Era un metro y medio arriba de la arena. Entonces, era donde nosotros estábamos caminando, tipo, no es malecón oficialmente, pero era tipo maleconcito, porque estaba fuera de las cabañas. Y, pues, sí, nada más vimos como que se acercó esta, esta silueta, una morra, ¿qué onda ahí? Este, hasta anoche, ¿no? Porque estaba sola. Y nada más escuchamos un grito. Sí, te la vi, ¿verdad? Un grito, güey. Y sí, la neta, sí nos metimos, este, corriendo, porque ese güey está gritando, que no sé qué pedo. ¿Cuántos años tenías, güey? Yo creo que tenía como 13 años, por ahí más o menos, 12, 13 años andaba por ahí, güey. Y nos metimos a la cabaña, y, pues, lo primero que hicimos fue contarle a las demás personas. Y, pues, las demás personas dijeron, no, pues, está cabrón, no sé qué. Güey, cuando me levanté al baño, ahí estaban todos riéndose, este, ya poniéndose un pareo, güey, porque se nos iban a aparecer en la ventana, güey, los mamones. No, sí, güey. Sí, güey, o sea. Siempre falta, no falta, güey. Sí, güey, dije, nada. Me acuerdo. Me agüiteían, güey, dije, no, voy a volver a contar este relato, y hasta ahorita me lo está aventando, güey. Sí, mon, güey. Pero, digo, afortunadamente los, como que los cachamos, y, pues, maté la cura, ¿no? De, ah, pues, los queríamos asustar por lo de la pinche vieja de blanco, y ya, este güey se estaba disfrazando. Y, pues, les íbamos acá a salir y gritar. Y así como de, ah, qué momo. A mí me pasó algo semejante, güey, pero fue cuando salió esta película de los, de Strangers, ¿no? No sé si la viste. No me acuerdo. Que fueron unos asesinos basada en, pues, basada en hechos reales, güey, de unos asesinos que iban tocando la puerta de la casa, buscando a una persona, y, pues, se meten y matan adentro de la casa. Sí. A los habitantes, que pasó como en los setentas. Ok. Entonces, ya sabes, ¿no? Eran, estábamos unos primos, este, viendo la, la película. Y, y en eso también, pues, yo me paro al baño, güey. Y, y veo como el papá de, de, que es mi primo, primo de sangre, pues, se levanta y, como se llama, y le dije, pues, te voy a donde vayas noche, ¿no? Porque, aparte, salió por, por la puerta que, que hacía la, un drag, güey, o sea, el, como para el garage, para la cochera. Ok. Para subirse al carro, güey. Ya. Pero, de repente, pues, yo lo veo por la ventana, así, entre la, 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 la cortina y eso. Y dije, uy, qué bueno que me levanté, porque este güey los va a asustar, güey. Y cuando lo veo, nomás les empieza a tocar la ventana, así como en la película, igual como los que le quieren hacer a ustedes, güey. Y, pues, pinches morros también bien cagados. Pues, pues, o sea, estás viendo cómo están metiéndose a la casa, güey, todavía llegas y me cagas el palo así. Sí, güey. No, estuvo, estuvo culero, güey, porque, pues, la cara de los morros, güey, se quedaron cagados. Pues, fíjate que a esta morra, nosotros no le vimos cara. Sí le vimos manos, le vimos pies, iba caminando y, pues, nada más el grito, güey. Sí, no, no. Sí, fue un quejido así bien mamón de que no puede decir, nah, no le lloraron a porque no decían mis hijos, pero. No, pero fue un grito, güey, ¿no? No sé si era su carnal o algo, güey. Sí. Pues, no mames, nos metimos bien cagados. ¿Quién se va a decir una, no sé, una morra ya drogada o pasada de copas? Y, pues, ya ves, te pegas lo que haré y empiezan a gritar ahí del efecto. Pero, pues, la neta, no me quedé preguntarle con 13 años. Oiga, ¿qué estás drogada? ¿Tachas? ¿Qué le pasa? Sí, ¿tachas? Y, pues, de hecho, así supongo que son muchos encuentros que ha tenido la gente en carteras o por el estilo, pero es donde tu cerebro te dice, no, yo ahorita justificando que a lo mejor no era, esa entidad no era humana y yo la quiero justificar forzosamente que era una persona y hasta le agregué características, ¿no? Sí, mon. Está bajo la influencia de, no sé, narcóticos o estupefacientes o alcohol. Pues, ve todos a ver qué chingados haya sido, güey, pero que te saca un pedo, te saca un pedo. Más chino. Y, pues, son de estas anécdotas que, que, que pasan, güey. Correcto. Pues, a la vez. Pues, la veo con miedo, güey. No, es que la neta, ahorita, para los que no, no conocen aquí, este, los estudios IBT, donde estamos grabando el podcast, la cabina de, de controles nos queda, bueno, a mí me quedas justamente de frente y tiene doble vidrio y después en la parte de atrás tiene la, la ventana hacia la vista de la Bahía de San Diego. Y, ay, neta, neta, güey, te digo, hace rato vi el pinche flachazo y ahorita vi como, pues, vi cosas, güey, la neta, güey, cuando estábamos contando. Yo creo que, antes de que me sacas el pedote con ese pinche madrazo que pusiste, güey, en el, en el reojo, porque yo tengo la puerta del estudio hacia las escaleras. Entonces, siempre veo que está, no sé si es la puerta que se está entrecerrando con el viento, que aquí no hay viento, o es alguien que está pasando y se asuma como, eh, puto, ¿están ahí? Eh, ¿están ahí? Sí, mon. No sé, siempre, siempre, quizás, no sé si es el letrero y que me fuera con el viento, pero te digo, ay, que le estás buscando a huevo. Sí, mon, y aparte, pues, es lo que se está contando. Así que si van manejando, o si van caminando con sus audífonos, o están simplemente a solas escuchándolo por la noche, no voltean hacia atrás, no más esta vez, porque seguramente van a encontrar algo. Así que, pues, estas fueron las experiencias paranormales. Número 4. Número 4. Gracias por escribirnos, gracias por confiar en nosotros para contar su relato. Esperemos que les haya gustado esta edición. Síguenos contactando para, pues, otra, eh, otra ronda para experiencias paranormales 5. Quizás les traigamos algún invitado, o nos los aventemos aquí solitos. Gracias a todos los que han sido parte de Relatos y Relajo, al poco tiempo que llevamos, porque es relativamente nuevo estos siete meses de acción. Y, pues, ahí saludos a todos los que han pasado por las sillas y los micrófonos de Relatos y Relajo, porque nos han dicho que se la han pasado muy bien. Exactamente, sí, 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 sí. Y también, pues, los que se la han pasado muy bien han sido todos ustedes, porque hemos recibido muy buenos comentarios hasta el momento. Sí. Y, pues, yo les quiero mandar un abrazo muy fuerte, ahorita, por si tienen miedo, pues, también lo comparto con ustedes. Y, pues, acuérdense de que, pues, de compartirnos para llegar a los 400 suscriptores en YouTube. Correcto. Y 400 seguidores en Instagram para venir disfrazados de piratas y tener el relato de piratas. Y, pues, estaría bueno. Sí. Sí, 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 se me antoja, cómo no. Está muy bonito. Arr. ¿Nos vamos a poner pata de palo y parche en el ojo y tal pedo? Yo un garfio, güey, yo un garfio. Demón. ¿Y si te da comezón? Con la otra mano me rasco, güey. Ya, buen pensado. Pues, sí. ¿Vale con el garfio a ver qué se siente? Bueno, dicen que el garfio nomás era para sostenerse la verga mientras me habas, ¿no? Ajá. Pues, sí. Aunque también tenía la otra mano, pero... ¿Pero animó con qué se abrió el cierre? Una huevo. ¿Verdad? Sí, mon. Pues, ahí estamos. Saludos a todos. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Recuerden que estamos a través de su plataforma de streaming favorito. Agréguenos, por favor, y síguenos en nuestras redes. Ahí tenemos el Facebook, nuestro grupo oficial, Relajientos Relatores, Instagram y YouTube, donde ya estamos casi a la par con todos los episodios que salen el día viernes. Yo creo que ya vamos a estar a la par, güey. No sé si ves la pinche luz esa que está parpadeando, güey. Acaba de irse para enfrente y luego para atrás. A lo mejor ya nos mandaron un dron, güey. Un dron. Pero, pues, bueno. Ya mucha pinche... Andamos viendo cosas. Mejor nos vamos a cada quien. Y, pues, ustedes también. Espero una siguiente semana. Y cuídense mucho. Gracias por prestarnos sus oídos. Esto fue Relatos y Relajo. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.